Ah, la amiga, son todo lo que yo le digo y las cosas van a andar bien. Sí, sí, pero mire, no se olvide que usted tiene que ser como mi informante, me va a decir todo lo que pasa en esta casa, lo que no pasa, cómo terminaron, todos los detalles... Sí, por supuesto, por supuesto, yo le voy a avisar, yo le digo todo, no se preocupe. Ya, pero no me vaya a fallar. Mire que está en mi casa, Eric. No se preocupe, yo la voy a llamar, ya, yo la llamo. Confía en mí, ya. El tema es que yo escuché la palabra confía en mí, usted me ha dejado pagando con las aviones. Bueno, pero... Ahora es distinto. ¿A usted qué le pasa? No, es que uno... Uno es también, necesita apoyo, fortaleza. Ya, ok. Sí, pues, así es la vía, ¿no? Después me explica qué es lo que le pasa. Ya, ahora, ya sabe, manos a la obra. ¿Cómo quedamos? Sí, tranquila, vaya, no va, ya, vaya, vaya. No, Lizeth, de verdad no te va a decir el rollo, no es lo que tú desayas. ¿Sabes qué? Sigue con lo tuyo mejor, me da lo mismo. ¿Por qué no te... con la loca? Oye, ya, nada que ver, córtala. Loco, no te gastes que te voy a desaparecer ya. Oye, ya, córtala. La loca vino de acá porque quería, no sé, encontrar algo raro y quería averiguar cuestiones. Y si partís a Barria a interrogar al Darío, ¿ah? Y el loco le suelta toda la pesca. Ah, salvando el día, vos seguro. Bueno, ¿qué querías que hiciera? Diablo, Lizeth. César. ¿Qué puedo hacer? Dejarme tranquila, por ejemplo. La chucha, Lizeth. Siempre tan fría, tú tan... tan distante, para tus cuestiones ponen la masa barrera, ¿y para qué? ¿Ves? Todo lo negro, nomás. Lo puro amargo. Y si te olvida todo lo que yo te he cuidado, llevo años queriéndote, amándote, haciendo todo por ti. Y tú que así me agarráis, me pasos, me tratáis mal, me basuríais. Barrís conmigo. Primer condoro que me mando. Y ni tan condoro tampoco porque así como que digamos que hay una exclusividad entre nosotros. Nunca hemos querido formalizar. Loco, para con tu verso, queridí. Vos no soy poeta, ¿por qué no te viráis mejor? Uy, Lizeth, córtala con la ironía, no seas hiriente. Te estoy hablando del corazón, estoy hablando con el alma abierta. ¿Te harás lo que igual le hablas del corazón? Sabes que no hay caso contigo. Tienen que saber marcharse con dignidad cuando a uno no lo quieren. Pero si después te reventís, no andís llorando. Si andáis deseando este cuerpo, esta sabiduría, este cariño, andís llorando. Loco, chao, 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 vira, ráspada acá, no te quiero ver ni en pintura. ¿Qué no te va a ir? Desaparece, fúmate. Esta casa es un torrancio. Torrancio. Nadie cacha nada.